Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo avance, y es que bueno, las cosas se están poniendo complicadas para Milán y para Luisa, para Laura también, y es que ellos pensaron que este plan del secuestro iba a salir bastante fácil, pero no, con lo que nos contaron era que obviamente Rosa Espinoza no iba a pagar un solo peso, así que bueno, aquí encontramos a Luisa que vemos que en el próximo capítulo va a hablar con Laura y le va a decir que así como Milán hizo la operación del secuestro, tiene que responder ante la policía, ella también va a tener que responder. Por otro lado, encontramos a Paola, Paola es una persona bastante, bastante inteligente y va a ir a confrontar a el supuesto novio que ya sabemos que es un fraude, y bueno, le dirá que porque le dice mi amorcito, que de hecho ese mi amorcito no solo se lo dice a él, que también se lo dice, o bueno, no solo se lo dice a ella, sino que también se lo dice a su esposa, y muy seguramente se lo dice delante de su hijo, sí. Esto quiere decir que ella confrontará a esa persona que supuestamente era su pareja, y le va a decir que conoce toda la información. Déjenme saber ustedes qué piensan, de cómo va a salir esta parte del capítulo, y es que está interesantísimo. Una campana de bodas para los soldados, y es que bueno, ella le hará formal a María Consuelo el matrimonio o la pedida de mano que hizo para su hijo, y parece estar bastante inconforme por la situación, parece que no le gusta y no es para más, así que va a ir a agredirla. Vamos a ver cómo su hermano la frena y evita este acercado. Hay mucho, mucho estrés en la casa de los soldados, y realmente no entiendo cómo una familia normal podría soportar todo esto. También vemos que Esther está metida en problemas, porque evidentemente la situación, y bueno, todo este tema de hacerle daño a Juanes no salió como esperaba, Así que el señor va a venir a cobrar su dinero o cobrar venganza, todavía no tenemos claro qué pasará, y ella huye. Trata de esconderse, pero evidentemente las cosas no van a funcionar, y va nuevamente a otro altercado. Y bueno, evidentemente las cosas se complican para todos, no solo para los soldados, sino para los Mallorca. Y bueno, volvemos finalmente a Luisa, y es que su guardaespalda, o bueno, el chofer, la confronta, y le dice que si le sigue ocultando cosas, o le continúa ocultando cosas a él, va a tomar la iniciativa de ir a contarle a Sara sobre la carta. Y no le va a temblar la mano ni nada, porque realmente está confundido por todo lo que está pasando. Y es que este capítulo anterior estuvo demasiado interesante. Déjenme saber ustedes qué piensan, qué tal les pareció. Recuerden apoyarme con un like, una suscripción y un me gusta. Nos vemos en otro video.